Evangelio de hoy Domingo 26 de agosto de 2018 Primera lectura Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles Y se presentaron ante el Señor Josué habló al pueblo Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien queréis servir A los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates O a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis Yo y mi casa, serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros El Señor es nuestro Dios Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto Él hizo a nuestra vista grandes signos Nos protegió en el camino que recorrimos Y entre todos los pueblos por donde cruzamos También nosotros serviremos al Señor Es nuestro Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Salmo responsorial Gustad y ved que bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Gustad y ved que bueno es el Señor Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Gustad y ved que bueno es el Señor Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Gustad y ved que bueno es el Señor Aunque el justo sufra muchos males De todo lo libra el Señor Él cuida de todos sus huesos Ni uno solo se quebrará Gustad y ved que bueno es el Señor La maldad da muerte al malvado Y los que odian al justo serán castigados El Señor redime a sus siervos No será castigado quien se acoge a Él Gustad y ved que bueno es el Señor Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano Las mujeres que se sometan a sus maridos Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia Él que es el salvador del cuerpo Pues como la iglesia se somete a Cristo Así también las mujeres a sus maridos en todo Maridos Amad a vuestras mujeres Como Cristo amó a su iglesia Él se entregó a sí mismo por ella Para consagrarla Purificándola con el baño de agua y la palabra Y para colocarla ante sí gloriosa La iglesia Sin mancha ni arruga ni nada semejante Sino santa e inmaculada Así deben también los maridos Amar a sus mujeres Como cuerpos suyos que son Amar a su mujer Es amarse a sí mismo Pues nadie jamás ha odiado su propia carne Sino que le da alimento y calor Como Cristo hace con la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne Es este un gran misterio Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Muchos discípulos de Jesús Al oírlo dijeron Este modo de hablar es duro ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban Les dijo Esto os hace vacilar Y si vierais al Hijo del Hombre Subir a donde estaba antes El Espíritu es quien da vida La carne no sirve de nada Las palabras que os he dicho Son Espíritu y Vida Y con todo Algunos de vosotros no creen Pues Jesús sabía desde el principio Quienes no creían Y quien lo iba a entregar Y dijo Por eso os he dicho Que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces Muchos discípulos suyos Se echaron atrás Y no volvieron a ir con Él Entonces Jesús les dijo a los doce También vosotros queréis marcharos Simón Pedro le contestó Señor ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos Y sabemos que tú eres el Santo Consagrado por Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Dios nuestro No queremos ser de los que traicionan Porque ¿A quién iríamos? Solo tú nos puedes dar Luz y fuerza Que necesitamos Para dejar nuestra autosuficiencia Y nuestro egoísmo Creemos Esperamos Y te amamos Permite que podamos Tener un encuentro contigo En esta oración Dios nuestro No permitas Que las preocupaciones del mundo Nos distraigan En nuestra oración Querida y amada comunidad De oraciones en video Hay que desconfiar De los que nos venden felicidad A bajo precio Así como sospechamos Cuando en el mercado Nos brindan la fruta O el pescado Casi regalados Seguro que estarán Podridos O rancios Ninguna felicidad Verdadera Es barata La felicidad Que Cristo Nos ofrece Es tan luminosa Y clara Que mucha gente No la ve Muchos las confunden Con estrellas del antojo E ilusiones superficiales Y endebles Pero claro Cuando a veces Esta felicidad Verdadera Se oculta Se acobardan Se alejan Se amedrentan Y como muchos De los discípulos No admiten Y ven como inadmisibles Las palabras de Jesús ¿Por qué? Porque eran Unos discípulos Que buscaban La felicidad Barata De los milagros De los panes Y peces gratis Que buscaban Y estaban con Jesús Mientras no presentaban Ninguna cuesta arriba Todas las aventuras Con Cristo Son calvarios Cuestan Pero El que se embarque Con Él Será verdaderamente Feliz Aunque no viva Despreocupado Y comodón Habrá cosas Que ignorará Y no comprenderá Pero Quien persevera Hasta el final Se salvará Será verdadera Y eternamente Feliz ¿Serías tú Capaz de subirte A este viaje En la carretilla Con Jesús? Si de verdad Creemos en Cristo Debemos ser capaces De hacerlo Sin pensarlo Dos veces Él no falla Solo entonces Podremos afirmar Como Pedro Al final del discurso De Jesús Maestro ¿A quién vamos a ir Si no te seguimos A ti? Tú tienes Palabras de vida Eterna Y nosotros creemos Que tú eres El Mesías El Santo de Dios Amado Señor Acércanos a ti Y sea espíritu Y vida Para nosotros Que esto Nos pase A nosotros Amado Padre Cuéstenos Lo que nos cueste Tómanos de la mano Y sujetanos Firme Y llévanos contigo Solo así Podremos ser Semejantes A ti Amado Señor Tenemos necesidad De ti De tu gracia De tu amor De tu amistad De tu protección Y de tu perdón No permitas Que nos separemos De ti Danos tu ayuda Y tu gracia Para vivir unidos A ti En todo momento Que iniciemos Nuestro día Poniéndonos Humildemente Ante tu presencia Que te recordemos Y te visitemos Durante la jornada Que no nos durmamos Sin agradecer Tu amor Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares De Dios